Hola, hola amigos del canal, así fue el gesto que tuvo la afición del Borussia Dortmund con la jugadora española Jenny Hermoso en el partido de local del Borussia Dortmund que está jugando y está ganando 2 a 0 con goles de Erre Can y la afición del Borussia tuvo un gesto muy particular con esta jugadora que tuvo un episodio con el presidente Luis Lluviales en la Copa del Mundo, en la World Cup femenina, donde hubo un episodio que todo el mundo está hablando pero que Jenny Hermoso se la veía normal cuando sucedió el hecho, pero ahora cambió su discurso y no acepta lo que pasó ese día todo queda en manos de quien crea que sea verdad o no, pero la afición del Borussia Dortmund tuvo este gesto así que nos vemos